Alguien que imposta una postura. Yo creo que hoy estamos en una noche muy fría, ¿no? Acá en la Ciudad de Buenos Aires, helada te diría. Helada, y en buena parte del país también. Mirá lo que decía Alberto Fernández en la campaña 2019 sobre el frío y sobre el hambre. Mirá, 5 de julio 2019. A cinco cuadras de la Casa de Gobierno se nos mueren de frío los que no tienen un techo. ¡Wow! En Argentina se nos muere la gente. Se nos muere de frío. Porque no tienen un techo, ni trabajo, ni comida. Mirá cómo lo decía, dale. Eso nos pasa. Y que ahora a cinco cuadras de la Casa de Gobierno se nos mueren de frío los que no tienen un techo. Eso es lo que nos pasa, Macri. No le mientan más a la gente. Basta, sale. Basta de mentiras. Basta. Basta. Hablemos la verdad. Pongamos las cosas en blanco y negro. Porque mientras ellos juegan a que son parte del primer mundo y se abrazan con Bolsonaro, la realidad es que en la Argentina se nos muere la gente. Si nos muere de frío. Uy, tremenda indignación de Alberto Fernández. Y hoy, maestro, ¿cómo anda el tema del frío? ¿Cómo anda el tema del hambre, Alberto? Mire, 3.880.000 argentinos son indigentes. Casi 4 millones de argentinos no tienen para comer. Pero no veo esa indignación hoy, ¿no? Con el frío, con el hambre. Yo me acuerdo esos operativos, lo hablábamos recién con Eduardo, contra el hambre, contra el frío, allá por 2019. Gobierno de Macri, obviamente, neoliberalismo. Plena campaña electoral que hacía Juan Carr en la cancha de River. Eran espectaculares, potentes mediáticamente, mirá. Estamos enfrentando la noche más difícil en temperaturas. De nada. Entonces, cualquiera que ve una persona en situación de calle, que levantar la mirada y avisar que está en la calle. Estos cinco fallecimientos que tuvimos, nosotros creemos que dos o tres podríamos haberlos evitado. Mirá, en la cancha de River, iban todos los medios, era todo un show impresionante. Hoy fuimos con Carlita Ricciotti, ¿no? Creo que había tres personas ahí. ¿Te das cuenta? Fríos eran los de antes. Justo en la campaña de 2019, el frío y la gente en la calle te indignaba, Juan. Ahora que el gobierno está en manos del kirchnerismo, parece que el frío y el hambre no molestan tanto. 2017, mirá, Juan Carr. No recuerdo un momento en que la comida haya estado tan cara. ¡Wow! Yo sí recuerdo un momento. Ahora, pasa que muchos no lo dicen, ¿no? Mirá, justo ahora. Kilo de asado pasó de 129 a 1.000. El litro de leche de 22 a 117. El kilo de pan de 40 a 300 pesos. Es curioso, ¿no? Porque si hay pobreza con Macri, algunos periodistas lloran. Tremendo. Ahora, hay más pobreza con Alberto, esos mismos periodistas hablan del calentamiento global, del perro coco, qué sé yo. Fijate la indignación. Yo me acuerdo que tenía la señora de Kirchner con el tema de la comida bajo el gobierno de Macri. A ver. Que la gente no pueda comer en un país como Argentina es maltrato. No estamos en África, en algún páramo del desierto donde no hay... Es un país que produce alimentos para 400 millones de personas, aunque sea... Bueno, si producimos alimentos para 400 millones de personas, ¿se acuerdan que si nosotros seguíamos, nos íbamos a aparecer a Venezuela? Bueno, sorry. Hoy, con la comida, estamos igual que Venezuela. La verdad se ha dicho, con una diferencia. Sorry, ¿no? Y ahora, señora, ¿qué somos? Eritrea, Namibia. Presta atención, Cristina. ¿Qué comprabas y qué compras con el billete de mil? Mirá cómo destruyeron todos estos muchachos. Diciembre de 2017, vos comprabas con el billete de mil, 7 kilos de carne de asado. Hoy no llegás al kilo. Diciembre de 2017, con el billete de mil, comprabas, cargabas 44 litros de nafta. Hoy cargas menos de 10, 9. Diciembre de 2017, comprabas 53 dólares con el billete de mil. Hoy compras menos de 5 dólares. Se da cuenta, señora, el daño que hizo su gobierno. Hágase cargo del desastre que están haciendo. Son un fiasco. Son un verdadero fiasco. Están dinamitando todas las variables económicas, políticas, culturales, sociales de la Argentina. Comida, bebida, dólar, reserva, riesgo país, pobreza, indigencia. Por eso, en esta noche tan fría, en esta noche helada, yo me pregunto dónde están los periodistas militantes que lloraban por la pobreza, por la miseria, por la gente en la calle. Mirá. Ya estábamos en el hambre cero. Ya estábamos en el hambre cero. En 2013, ya habíamos llegado. Para Juan Car, el país está cerca de lograr el hambre cero. Este era el hambre cero de verdad. Pedazo de hijo de puta. Había hambre cero. Vos no tenías que traer el hambre cero. Vos trajiste el hambre. Ahí está Juan Car. No es Cristina. Es Juan Car. Estamos llegando al hambre cero. Eso no era una promesa. Eso era verdad. A veces me dicen, no te lo tomes como personal. No, no me lo tomo como personal. Yo voy a la bella y veo a las madres diciéndome que no tienen para darle de comer a los pibes. Hay políticas que humanizan y políticas que deshumanizan. Hay presidentes que salvan vidas y presidentes que matan gente. ¿O qué hacen que la gente se muera antes del tiempo que le hubiera tocado? Bueno, ese es Macri. Mirá, se me ocurre una pregunta para este publicista. ¿Alberto salvó vidas o hizo que la gente se muera antes de tiempo? Y otra pregunta. ¿Ahora hay hambre cero? Porque no los veo agitando y diciendo esas cosas tan duras, esos insultos. Yo respondo. Tranquilo, Navarro. Diario Perfil. Según una medición del gobierno, tuvo el 55% de la población es pobre. Y ahí tenés el número. 25 millones de pobres. ¿Ustedes dimensionan lo que significa 25 millones de pobres? O sea, 25 millones de personas es toda la población de Australia, muchachos. 25 millones de personas es dos veces la población de Bélgica. O si querés, tres veces la población de Suiza. 25 millones de tipos es cuatro veces la población de Noruega. Eso es la cantidad de pobres que tiene Argentina. ¿Dónde están esos conductores sensibles, humanistas, caritativos, que lloraban? Porque con Macri la gente comía cartón. Mirá. Social cuando una tierra está arrasada. Cuando una tierra está arrasada, como en estos momentos, porque cuando bajás al conurbano te das cuenta realmente de lo que vive la Argentina. Y ahí es donde, cuando vos ves que la gente come cartón. La gente come cartón. Ahí te das cuenta que hay que ayudar y que hay que estar. ¿Crees que la gente quiere cerrar un poco con esta grieta política de estar más unidos como sociedad? Por amplia mayoría gana un gobierno que lo que busca es cerrar la grieta. Es una época donde se termina el marketing político y se empiezan a ver hechos reales. Se termina el marketing político y se empiezan a ver hechos reales. Ojalá que esos hechos reales puedan servirle de mucha utilidad a todos los argentinos y mejoremos como país. Una utilidad bárbara, Marcelo. Por suerte ahora se terminó, como decís vos, el marketing político. Y se empezaron a ver los hechos reales. Mirá, Marcelo, te cuento un hecho real de la Argentina de Alberto, de Cristina y Massa. Mirá, una escuela de Quilmes no tiene gas. Y por el frío suspendió las clases y cambió los horarios de ingreso. ¿Qué te parece? Hace un mes que estamos esperando a un gasista matriculado que revise la obra. De estas cosas no habla ni Alberto, ni Cristina, ni Axel, ni Mayra. Gran intendenta Mayra, ¿eh? Ni Marcelo, ni Juan Carr. No, no habla nadie. Yo me acuerdo cuando el kinerismo hablaba de Macri y decía la protección mediática, el escudo mediático. ¿Vos sabés que nunca vi un gobierno que tenga tanta protección como este? Los artistas no dicen nada, las estrellas no dicen nada, los intelectuales no dicen nada. ¿Te acordás de Caparrós? Hablando intelectual. Caparrós que estaba en la mesa, el hambre. Mirá. Lo que ya veníamos trabajando previo a la asunción del presidente Alberto Fernández, hoy se conformó un nuevo encuentro con la presencia de Martín Caparrós, que fue un invitado especial del presidente Alberto Fernández. Hola. ¿Se oye esto? Sí. Qué lástima. Es muy raro ver esto desde este lado, ¿eh? Nunca pensé que iba a estar de este lado, de una mesa de conferencia de prensa en la presidencia de la Nación. Estoy como una especie de peludo de regalo, si es que pudiera ser peludo de algo, pero bueno, evidentemente no. Narda Lépez, ¿no? Che, se busca con suma urgencia el paradero de la mesa del hambre, ¿no? Hoy sería una muy buena noche, en serio lo digo, para que Caparrós, Narda Lépez, Tinelli, Carlotto, Pérez Esquivel, ¿quién más? Chiche Dual, Varadel, hagan una mesa contra el frío y contra el hambre, ¿no? Porque si no pareciera que les compraron el silencio. No, seguramente no. Tal vez el silencio para Chiche vale una vacuna. Seguramente no. O tal vez es simplemente una cuestión ideológica. Me indigno cuando gobierna la derecha y me callo cuando gobierna el populismo, el kinerismo. ¿Alguien sabe dónde está Página 12? Página 12 era un gran diario argentino, viste, un diario progre, la nata, qué sé yo. Pero no sé, mirá, marzo 2017. Pobreza CEO. ¿No? Un ingenio tenían estos chicos. El gobierno de Macri generó 1.500.000 nuevos pobres. Durísimo era Página 12.000. La foto de los chicos tirados en el piso, tomando leche, terrible. ¿Qué pasó? ¿No duele más la pobreza Santa María? ¿O solo te indignan los chicos pobres de Macri? Cuando gobiernan tus enemigos. Y cuando gobiernan tus amigos, tus pauteros, te callás la boca. Yo me acuerdo también del arzobispo de Salta, retando a Macri. La iglesia, qué bueno que vino hoy Pichetto. Hablaste de pobreza cero, llévate el rostro de la pobreza, le decían. ¿Alguien sabe dónde se metió el arzobispo de Salta, che? No sé, yo no lo escuché el 25 de mayo. O Poli, Monseñor Poli, que el 25 de mayo no dijo nada. La humilía más lavadita de la historia. Nada le dijo el presidente Fernández. En otra época eran duros, ¿no? ¿Qué le pasa a la iglesia? O a un sector de la iglesia. Se indigna con algunos, se calla con otros, juega políticamente. Señores, yo creo que lo que está herido de muerte en este país es el verso. El chamuyo del Estado presente, del Estado te cuida. El kirchnerismo se la pasó diciendo que la derecha hizo desaparecer el Estado. Y ahora que tenemos un Estado enorme, fofo, ¿bajó la pobreza? ¿Bajó la leche? ¿Bajó el precio del pan? ¿Vivís mejor? ¿Viajás mejor? ¿Comés mejor? ¿Dormís mejor? Mirá lo que es el Estado, el Estado kirchnerista. ¿Tenés el ranking? Ranking de empleados públicos, mirá. 33.000 empleados, trenes argentinos. 21.000 tiene la AFIP. 19.000 empleados, Consejo de la Magistratura. 18.000 empleados públicos, el Correo Argentino. 15.000, el servicio, ¡guau! 14.000, Conicet. 13.000, Lances. 13.000, el PAMI. 11.000, Aerolíneas... Bueno, estamos ante un Estado... No, ponía la placa anterior, porque eso te muestra lo que es el Estado elefante. Mirá lo que es. Vean esto, por favor. Es impresionante. Es un Estado gigante, enorme. ¿Vivís mejor? ¿Podés alquilar? ¿Podés viajar? ¿Podés comprarte un auto? ¿Podés proyectar una vida con este Estado? Mirá lo que decía Sergio Massa, Aerolíneas Argentinas. Año era otro, Massa. 2015, dale. Y por último, la idea de hacer una aerolínea de bandera fuerte, como es Aerolíneas Argentinas, sin tanto ñoqui de la cámpora. Queremos trabajadores de aerolínea y no ñoqui de la cámpora. Lo podés poner de vuelta porque me pareció muy interesante. O yo no escuché bien. Coincido con Massa, creo que dijo algo así como, basta de ñoqui de la cámpora. Perdón, una vez más, dale, a ver. Y por último, la idea de hacer una aerolínea de bandera fuerte, como es Aerolíneas Argentinas, sin tanto ñoqui de la cámpora. Queremos trabajadores de aerolínea y no ñoqui de la cámpora. Sí, 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 no, estoy de acuerdo. Estoy totalmente... ¿Dónde hay que votarlo a Massa? A ese Sergio Massa. Basta del chamuyo del Estado, te cuida. Basta. Son impostores, muchachos. El relato, para mí, se acabó. Game over. Chau. Terminó. Y ¿sabés qué? Los cómplices del relato. También. Opiniones libres, hechos sagrados. Mirá esto, es muy interesante. Dale. Y arranca el avión. Ahí va a levantar vuelo. Buen viaje, comandante. Ahí estamos. Qué buena toma, ¿eh? Ahí vamos todos. Lo vamos a levantar con nuestra mirada. Podemos jugar a eso. Todavía falta un poquito de velocidad. Ya estamos a pleno. El viaje a Moscú. El viaje por la vida. El viaje que todos soñamos como posible. Atención. Ya es el momento, comandante. 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 Ha despegado. Señores pasajeros. Aquí comienza el vuelo tal de Aerolíneas Argentinas. Hacia la ciudad de Moscú. Donde la temperatura debe estar bajo cero. Nos acompañarán 17 horas de vuelo. Queremos decirles que estén tranquilos. Que el vuelo será muy placentero. Por lo menos en el comienzo. Porque tenemos el cielo completamente limpio. Un cielo bien argentino. Para una esperanza bien argentino. Buen viaje a Aerolíneas. El abrazo grande de todo un país. Millones nos están acompañando. Así con los brazos abiertos. Para cerrarlo sobre el cuerpo de cada tripulante. Que va a trabajar para nosotros.